si bien es cierto dragons dogma 2 está siendo considerado como uno de los juegos candidatos a llevarse el goti 2024 pues hay que decir que a tan sólo horas de su lanzamiento no ha dejado de ser criticado por una buena parte de la comunidad sobre todo por tres aspectos fundamentales el primero tiene que ver con la optimización que tanto en pc como en consola se está dejando mucho que desear luego el segundo aspecto del cual sí que se ha hablado mucho es con respecto al tema de los micropagos y un tercer detalle por el cual se le está tirando mucho hate a capcom es por la imposibilidad que hay para crear una nueva partida aunque aquí también vale decir que esto ya nos habían anunciado con anterioridad aunque como siempre no muchos nos informamos este tercer punto es bastante relativo dado que si existe una forma de comenzar una nueva partida y precisamente por eso mismo se me ha ocurrido hacer este vídeo así que vamos con la información dicho esto comenzamos dragons dogma ha sido lanzado oficialmente este 22 de marzo y tras varias horas de juego puede que alguien se le haya ocurrido por la razón que sea comenzar una nueva partida sin embargo el tema es que en este juego no hay un diseño tal y como lo conocemos en los demás en los cuales simplemente pulsamos la opción y ya se nos crea igual de una nueva partida en este caso si no sabemos cómo hacerlo la situación se puede tornar más o menos compleja en dependencia de la plataforma en la cual nos encontremos cabe decir que el ejemplo que les mostraré lo haré desde una xbox series en la cual pueden ver que al cargar mi partida en la pantalla únicamente me aparecen las opciones de cargar desde el último punto de guardado y cargar desde el último descanso en posada ya luego están las opciones desde donde tampoco se nos muestra algo que indique cómo podemos crear una nueva partida entonces qué es lo que tenemos que hacer pues muy sencillo para esto cerramos el juego y nos vamos a la biblioteca en donde nos aparecen todos los juegos que tenemos instalados en la consola una vez aquí seleccionamos dragons dogma 2 pulsamos en el botón de opciones para acceder a la configuración interna del juego en donde podremos ver todos los archivos guardados ya aquí será cosa de seleccionar y elegir borrar en todas partes una vez que nos aparezca que no hay datos guardados todavía ya será cosa de entrar nuevamente al juego y ya podremos comenzar todo desde cero de hecho la configuración inicial se nos va a volver a activar y todo como que hubiéramos recién instalado el juego en el caso que jueguen mpc desde steam los pasos pueden resultar un poco más complejos pero igual se los voy a poner aquí por escrito en un pantallazo para que ustedes le tomen una captura y lo puedan realizar detalladamente eso sí tengan mucha paciencia porque como les digo los pasos son bastante numerosos asimismo para quienes juegan en playstation 5 los pasos los pueden ver a continuación desgraciadamente a la fecha de hoy 22 de marzo de 2024 la única forma de comenzar una nueva partida en dragons dogma 2 es borrando todos los archivos guardados para comenzar desde cero algo con lo cual no muchos están contentos así que no sabemos si con el tiempo esto se mantendrá pero por ahora les comparto la solución única e inmediata para poder reiniciar nuestras partidas cualquier actualización o cambio con seguridad se los estaré trayendo por aquí así que desde ya les agradezco que se suscriban activen la campanita de notificaciones me regalen su like y de paso me dejen su comentario así me dicen qué es lo que piensan de todo esto les deseo un feliz día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto y 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